¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video vamos a aprender a cómo pasar a español, cómo configurar el idioma español en el navegador Google, lo que se conoce como Chrome. Entonces, ya que en muchas ocasiones viene configurado en nuestro computador y viene en inglés. Entonces, hay una forma muy fácil y sencilla de nosotros pasarlo a lo que es español o al idioma que nosotros deseemos. Como podemos observar, aquí está en inglés y si nosotros damos un clic acá para meternos a la parte de ajuste y todas las opciones que trae, vemos que todo, absolutamente todo, está en inglés. Entonces, lo cual a mi criterio y a mi preferencia es algo muy bueno, ya que eso me ayuda de una o de otra manera a aprender algunas palabras en inglés. Entonces, como usted lo quiera utilizar, pero si usted quiere español o español, entonces vamos a dar un clic sobre estos tres puntos y vamos a dar un clic acá donde dice Setting. Entonces, damos un clic ahí y se nos va a cargar lo que es los ajustes o la configuración de la misma aplicación. Aquí podemos ver todas las opciones donde tenemos que bajar un poco y vamos a buscar allí Avance, acá donde dice Avance o Avanzado, me disculpan ahí el inglés que no soy tan bilingüe y vamos a buscar allí la opción que dice Language o Languaje. Vamos a buscar allí, damos un clic sobre ese símbolo, sobre esa flecha que nos indica hacia abajo o hacia arriba y aquí como podemos ver, me dice que inglés, dice que este lenguaje es el usado en la pantalla de Google Chrome UI, que es interfaz de usuario, si no me equivoco. Entonces, me dice que español, me dice que este lenguaje es usado para la traducción de páginas. Entonces, si yo quiero agregar un lenguaje como tal, vamos a dar un clic donde dice Add Languaje, vamos a dar un clic allí y aquí buscamos el idioma que nosotros deseamos agregar. Esto está organizado por orden alfabético, lo cual podemos escribirlo directamente en la parte de arriba o buscarlo acá por el orden alfabético. Si no está español como tal, debe estar Spanish, entonces buscamos con la S, Spanish, vamos a buscar allí entonces, estamos en la P y como podemos observar, aquí está la parte del idioma en español. Observemos que trae varias opciones, ustedes eligen el español que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, voy a elegir, qué sé yo, voy a elegir Español España. Entonces, elegimos el español que ustedes deseen, yo voy a elegir este, Español España. Damos un clic en Add o Agregar y entonces aquí está. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar el inglés que viene. Entonces, lo eliminamos, damos un clic en Remover, si nosotros queremos eliminarlo. Damos un clic, entonces seleccionamos el español y tenemos que subirlo a la opción o seleccionar la opción que dice Display Google Chrome en este lenguaje. Entonces, lo cual quiere decir que vamos a leer todo lo que, los ajustes y todo lo demás en español. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a reiniciar, como me dice acá, dice que por favor reinicie la aplicación, vamos a cerrarla o darle clic acá directamente donde dice reiniciar. Voy a cerrarlo y voy a volverlo a abrir. Ahí ya ha iniciado y como podemos observar, ya ha pasado español. Aquí vemos otros marcadores, si damos un clic, ahora está totalmente en español, absolutamente todo. Vemos configuración y todo lo demás ahora está en español. Observemos, todo está en español. ¿Qué quiero pasarlo otra vez a inglés o cambiarle idioma? Pues seleccionamos configuración avanzada, bajamos a idioma, damos un clic allí y añadir idiomas. Entonces, aquí simplemente buscamos el idioma que deseemos, inglés, lo seleccionamos y lo añadimos para la primera opción que nos quede como Google Chrome se muestra en este idioma. Y listo, de esta manera nosotros ya hemos configurado el idioma español en nuestro navegador de Chrome. Espero que este video les sea de gran ayuda para todos ustedes, un saludo muy pero muy especial. Nos vemos en un próximo video, que Dios los bendiga.